Hola amiguitos, bienvenidos a la página FANDEJUEGOS.COM Hoy jugaremos cómo lavar una bicicleta Primero le damos play Comenzamos, aquí debemos escoger la bici que vamos a lavar Ok, aquí escogemos una para varón Esta va a ser, le damos estar Ella parece sucia y la debemos enjabonar Debemos aplicarle el jabón por todas partes para poder continuar el juego Seguimos echándole jabón por todos lados En el manubrio, en el puente Así por todos lados, poco a poco, en el asiento Aquí seguimos, aquí en la rueda Debemos enjabonarla muy bien para que quede limpiecita Y poder dársela a un niño que la necesite Ok, seguimos, seguimos enjabonando Poco a poco, aquí estamos enjabonándola Seguimos Ok, ya está bien enjabonada Ahora le damos a la flecha Y ahora a echarle agua Ahora debemos quitarle toda la espuma Poco a poco El agua la va quitando Seguimos Ya queda muy poco Ok, ya sale la flecha Continuamos Ahora la vamos a secar Le pasamos el paño por todas partes Que quede bien seca Para después arreglarle el problema de que está espichada Ok Seguimos secándola Hasta donde no veamos que tenga agua Poco a poco Por todos lados Pasamos el paño Seguimos Aquí Me falta todavía Ok Ya casi Ya Ok, le damos a la flecha Y aquí tenemos que soltar el caucho Para poder sacarle la tripa Le damos a la flecha Está espichada porque tiene un clavo Ok Aquí le pasamos la lima Para corregir Y poderle poner un parche Ok Seguimos, seguimos Donde está Para que el parche pueda agarrar Ok Ahora le vamos a poner la pega Si Se la restregamos Bien, 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 bien Para que el parche quede bien pegado Y aquí le vamos a colocar el parche Perfecto Ahora Le damos a la flecha Y Vamos a ponerle el aire Al caucho Perfecto Ahora quedó bien Y aquí Le vamos a quitar esta ruedita De la parte de atrás Y se la vamos a cambiar Por otra ¿Cuál le pongo? No No Le voy a poner mejor esta que le combina Ok Le damos a la flecha Y aquí Vamos a escoger un color Azul Un azul más claro Perfecto Le ponemos azul Y Bueno amigos Ahora Le vamos a Colocar la cesta Esta le queda bien Pero No No se quiere No se quiere quedar En la bici No sé por qué Se regresa Voy a insistir Ok No No sé qué pasa Pero Pareciera que no quiere Que le pongan la cesta Ahora sí Bueno amigos Así quedó la bici Recuerde siempre visitar Juegos.net Hasta la próxima